Bueno, nosotros, los cuatro partidos de H. Bildu y las personas que formamos en H. Bildu, somos conscientes y además estamos convencidos de que es posible pensar, organizar y materializar un Bilbao que esté al margen de los modelos económicos estrictamente mercantilistas que creemos que son los que principalmente se fomentan. Nosotros creemos que el Gobierno municipal, más allá de reparar a las necesidades de la ciudadanía, se obceca día tras día en fomentar un modelo de ciudad basado sobre todo en la apariencia estética de la misma. El presuntamente excelente modelo de gestión del equipo de Gobierno creemos además que cada vez se agrieta más y más. Ha quedado en evidencia, sobre todo estos últimos días, que el modelo del PNV en Bilbao, desde luego, no era ni tan eficaz ni tan transparente como nos lo han estado vendiendo todos estos últimos años. Por lo que hemos sabido, este ayuntamiento que presuntamente tenía las cuentas saneadas y sin déficit, a día de hoy, en el año 2013, tiene como mínimo una deuda de 79 millones de euros y parte de ella desde el año 2005, independientemente de lo que nos hayan estado vendiendo. Por lo tanto, creemos que el mito de los buenos gestores y deuda cero construido en torno al PNV se viene abajo poco a poco. Por concretar estos 79 millones, como sabéis, tenemos que hablar primero de 30 millones destinados a la apertura del canal de Deusto, un proyecto que se nos vendió por el cual se iba a endeudar por primera vez este ayuntamiento. Como hemos podido comprobar a posteriori, no se ha empezado a endeudar este ayuntamiento desde la apertura del canal, sino desde el año 2005. Por otro lado, la liquidación de Bilbao 2000 va a generar una deuda de 195 millones de euros y a cada una de las administraciones que toma parte de Bilbao 2000 tendrá que responder con el porcentaje correspondiente. Al ayuntamiento de Bilbao le corresponde un 15%. Por lo tanto, a esos 30 millones de la apertura del canal de Deusto, que tenemos que recordar que 5 millones pertenecen a viviendas municipales, habrá que añadirle 29 millones de euros más. Pero no queda ahí la cosa porque, como decía recientemente, y a consecuencia de la ingeniería urbanística que se gestó en el año 2005 con la recalificación del solar donde estaba la sede de Iberdrola, en estos momentos este ayuntamiento le debe otros 20 millones de euros a Bilbao RIA 2000, millones que tendremos que pagar del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao y que nosotros queremos saber de dónde va a quitar este ayuntamiento para poder hacer frente a esta deuda millonaria. No nos cansaremos de decir que este ayuntamiento, con este tipo de políticas, está creando un Bilbao de dos velocidades. Creemos que el equipo de gobierno fomenta, sobre todo, una ciudad pensada para las grandes empresas, mientras que quedan fuera de sus agendas el impulso a las políticas sociales que aseguran el bienestar de las personas que vivimos aquí todos los días. El gobierno del PNV considera más importante ser un ayuntamiento con déficit cero que ser una ciudad en la que los derechos básicos del conjunto de la ciudadanía estén garantizados. Y para ello no duda en rebajar la calidad de vida y la calidad de los servicios sociales y condenar a una gran parte de la población a la exclusión social, que vemos cómo va en aumento. Tenemos que recordar, además, que estas políticas se están llevando a cabo cuando en estos momentos Bilbao cuenta con una tasa con 32.559 desempleados, una tasa que se ha incrementado un 117% desde el año 2007. Y, del mismo modo, se ha incrementado el número de personas y sectores en situación de exclusión y desamparo. El gobierno municipal promueve un modelo de ciudad que apuesta, además de todo esto, por la liberalización de los horarios en el comercio. Esta argumentación la ha llegado a reforzar, además, con discursos absolutamente xenófobos. En un momento en el que el comercio pequeño en los barrios se encuentra en sus horas más bajas, no duda en seguir apostando día a día con sus distintas políticas por grandes cadenas comerciales. Por otro lado, creemos que es una evidencia que el precipicio existente entre los barrios y el centro va en aumento. Según una encuesta realizada por el propio ayuntamiento, el 40% de las personas que respondieron consideran que el ayuntamiento no satisface las necesidades que existen en los barrios. Por lo contrario, el 28,8% considera que sí. Es decir, la gran mayoría considera que este ayuntamiento, a lo largo de estos años, no está satisfaciendo las necesidades históricas que existen en algunos de estos barrios. En conclusión, el equipo de gobierno promueve un modelo de ciudad que no da lugar a la participación real tampoco. Y, si esto fuera poco, resulta vergonzosa la posición de Bilbao a la cabeza de municipios que más quebrantan los derechos de las personas euskaldunes. Todo ello resultado de la pésima gestión realizada por el PNV en referido a la euskera y la cultura euskaldún. Todas estas cosas son las que consideramos que se pueden hacer de otra manera. Estamos convencidos y convencidas. Y por eso planteamos este nuevo espacio de discusión, de debate, de construcción, que son las jornadas. Y ahora John pasará a explicaros en qué cuatro temas principales nos vamos a centrar en estas jornadas. Somos conscientes de que es posible pensar, organizar y materializar un Bilbao alejado de modelos económicos estrictamente mercantilistas. Nuestro objetivo es construir un Bilbao para las personas, una ciudad que tenga como objetivo y punto de partida a las personas. Mediante estas jornadas queremos generar un espacio formativo y crítico sobre el modelo de ciudad implantado en Bilbao en las últimas décadas. Del mismo modo, pretendemos que estas jornadas sean un punto de encuentro para todas aquellas personas que crean que otro modelo de ciudad es posible, fomentando el trabajo en común y teniendo puentes entre diferentes experiencias. Además de pensar que otro modelo de gestión para Bilbao es necesario, pretendemos demostrar que también es posible. Para ello, analizaremos de la mano de sus protagonistas modelos que han resultado exitosos y ejemplarizantes en otros lugares. Durante tres días nos centraremos sobre todo en profundizar los siguientes cuatro ámbitos. La gestión económica de la ciudad, la política de vivienda, el uso de los equipamientos y el espacio público y el impulso de la iniciativa popular para generar empleo desde los barrios. El día 23 jueves, reflexionaremos sobre la privatización a la que se está sometiendo a la esfera pública. Privatización de la Administración, externalización de los servicios. Haremos sin café en la importancia de blindar y garantizar al sector de lo público un derecho adquirido tras largos años de lucha. En contraposición a la situación actual, remarcaremos la importancia de impulsar un modelo económico al servicio de las personas. Un ejemplo de ello lo encontraremos en la implantación de cláusulas sociales en la Administración pública. Analizaremos concretamente el ejemplo cercano del Ayuntamiento de Donostia. El 24 viernes hablaremos de políticas de vivienda. Tanto la orografía de Bilbao como sus características específicas nos obligan a buscar alternativas a las nuevas edificaciones. Urgen nuevas políticas de vivienda basadas en la rehabilitación, el fomento de alquiler social o la gestión de vivienda vacía. En este apartado pretendemos analizar diferentes alternativas que pueden ser desarrolladas a partir de las propias competencias municipales. Para ello, contaremos con ejemplos traídos desde Cataluña y analizaremos proyectos y experiencias que tienen como eje políticas de gestión de la vivienda. Políticas sociales de gestión. Por último, el sábado, trataremos los otros dos temas. Entenderemos la ordenanza que regula el espacio público en Bilbao como una medida que anula el derecho de la ciudadanía al uso y al disfrute de su entorno. Bueno, tratando de plantear alternativas a dicha situación, reflexionaremos sobre la importancia de optimizar el uso tanto de la calle como de las infraestructuras públicas. De esta manera, analizaremos ejemplos para la rehabilitación del patrimonio industrial y también cómo se pueden regenerar espacios mediante la autogestión. En este mismo bloque, queremos dar a conocer, trayendo casos prácticos desde la ciudad de Barcelona, iniciativas populares que han posibilitado generar empleo en los barrios. Y ya solo nos queda añadir que este mismo día, EH Bildu hará también un acto político. ¡Gracias! ¡Gracias!